¡Aplausos! ¡Aplausos! ... Murillo, la presidencia de Colasio de Minas. Pese. Activa, la presidencia de la división de la pasion través y el talero equilibrio. ... ¡Biense, señor Pazuelo! ¡Biense, señor Pazuelo! ¡Biense, señor Pazuelo! ¡Oye, señor Pazuelo! ¡Biense, 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 señor Pazuelo! ¡Gracias! 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 En su perspectiva se ha eliminado el campeonato, y el resultado sigue en la voz. ¡Gracias! 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 El Sr. de la Senta ha terminado del gabinete, resultado 8-7. Qué tal, trata. El Sr. de la Senta ha terminado el gabinete de la Senta. Resultado 9-7. El Sr. de la Senta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!